Bueno, si tuviera que hablar, la huella que ha dejado mi Alfonso no sería tanto por lo que hizo o lo que dejó de hacer o tal, sino por su forma de ser. A veces las personas dejan huella no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen por ti, por cómo se portan, por ese apoyo incondicional y esa alegría de vivir el Evangelio, pues a pesar de las dificultades. La huella que dejó en mí es que siendo una persona tan sencilla, con una entrañable humildad y sabiendo poner a Dios y a los hermanos ante todo y anteponiendo muchas veces las necesidades de otros a la suya. Para mí Alfonso ha sido un testigo de esperanza y de confianza plena en el Señor. A pesar de la diversidad, ella ha sabido tomar ese punto de la diferencia para unirnos y para formar una verdadera familia trinitaria. ¡Gracias!